Golden Reserve Chardonnay se elabora con uvas provenientes de Tupungato. Se busca la frescura y expresión varietal junto con la elegancia y estructura en boca. Para ello se realiza una cosecha temprana en busca de menor alcohol, más acidez y frescura y luego una cosecha más tardía en busca de mejor densidad y expresión en boca. La fermentación y conservación sucede durante 10 meses en barricas y vasijas de hormigón. Es un vino de estructura lineal, fresco y con densidad en boca. Los invito a descubrir Golden Reserve Chardonnay.